Bueno, esta va a ser la charla del hambre. Ya mi madre falleció hace varios años, ¿no? Cada vez que cumplía años me repetía una soncera, pero tan real, por lo menos en mi persona. Mamá, se me grande que sonso, me vengo solo, ¿no? Bueno, con 75 años, ustedes saben que ya estoy con la mecha corta, digamos, en todos los títulos, esos de canciller, autoridad, etc. Me parece que estoy ya en el límite. Pero vengo a compartirles, bueno, algo, digamos, esencial en el tema educativo. Yo voy a hablarles sobre el Pacto Educativo Global, y una iniciativa que hemos tenido desde la Comisión junto con SUDEC y también con FAERA, tengo que decirlo por las personas, de bajar el Pacto Educativo Global al Pacto Educativo Argentino. Bueno, en estos dos términos voy a presentar con esta charla, con estas palabras, esta iniciativa que hemos tenido y que está en curso. Ya hemos tenido varios encuentros, en fin, y estamos muy entusiasmados en llevarlo a cabo. En el año 19, el Papa Francisco hizo un lanzamiento. Es raro, digamos, en el lenguaje del magisterio, porque o son cartas apostólicas o son encíclicas, son exhortaciones apostólicas, discursos. No, este fue un lanzamiento. No hay antecedentes de lanzamientos, digamos, con este título. Yo lo atribuyo a que el Papa puso por escrito y, digamos, en una conferencia lo hizo público, algo que en su corazón, en su mente y en su propio magisterio estuvo presente desde el momento que asumió como pontífice. En la charla a los rectores, quizás algunos de ustedes me escucharon, en febrero, intenté hacer un, digamos, una progresión del tema educativo, de la pasión educativa del Papa en su magisterio, desde Lumen Fide, esa carta a cuatro manos que comenzó Benedicto XVI y terminó el Papa, una excepción, una, digamos, sin antecedentes en el magisterio de la iglesia, que dos papas, digamos, uno saliente y otro entrante, hagan un documento tan importante para nosotros como fue la fe. Bueno, en todo el magisterio, inmediatamente después en Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, hasta las últimas encíclicas sociales de Laudato Si y Fratelli Tutti. El tema educativo en el Papa siempre ha sido una pasión, ha sido aquí en la Argentina, primero como educador, ustedes saben que ha tenido la cátedra como maestrillo en el máximo sobre literatura y, a ver, es docente de alma, ¿no? Digamos así, y su preocupación por la educación en general, no solamente por la educación católica, ¿no? sino por la educación en general, ha sido una verdadera pasión. Bueno, el lanzamiento precisamente tiene esta perspectiva. El Papa, entre otras cosas, hace notar que el presupuesto bélico mundial creció tres y cuatro veces cuando los presupuestos educativos, especialmente en el tercer mundo, digamos, en los países más pobres, descendieron, ¿no? Aún en los países más pudientes, por decirlo así, la educación no tiene el mismo registro que otras actividades y otras prioridades. En ese lanzamiento nos ha propuesto a los católicos especialmente, pero no piensa solamente en los católicos, sino que piensa en la educación en general. No sé si ustedes han leído, claro, siempre el documento, el texto que ilustra el Día Mundial de la Paz, el primero de enero, cuando nosotros estamos de fiesta, en fin, digamos, no es muy leído, ¿no? Pero recordarán que precisamente el título del mensaje sobre el Día Mundial de la Paz ha sido Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Ese es el lema, los lemas siempre fueron un poquito más cortos, ¿verdad? Pero el Papa apunta precisamente, si queremos la paz, el camino de la educación es el camino, ¿no? Es el camino, antes que el trabajo, pero, digamos, junto con el trabajo. Ahí el Papa nos dice, a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático, de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed en el mundo, y sigue dominando un modelo económico mercantilista que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose, hoy implorando justicia y paz. Y en ese contexto pone la atención sobre la educación como, digamos, como esperanza de elevar la puntería de todo el mundo, por decirlo así, para lograr una sociedad más justa, la amistad social que proclama la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, ese fue como el final, digamos, en el magisterio, hay muchos escalones, por decirlo así, donde ha tocado el tema de la educación. En realidad yo hice un trabajito, digamos, que en el magisterio siempre estuvo presente su preocupación sobre el tema de la educación relacionada con los pobres en primer lugar, porque recae sobre los pobres la falta de educación, educación para la casa común, para mantener esa propuesta que nos ha hecho en esta encíclica que ha despertado tanto interés y que nos ha puesto con puentes, digamos, de diálogo con muchas culturas y con la ciencia y con muchos grupos, digamos, preocupados también por el medio ambiente. El tema de la educación a nosotros nos ha despertado, precisamente, a ser una bajada de este pacto educativo del Papa. Entonces, primero hicimos un reconocimiento de nuestra realidad. Cuando quisimos hacer una carta, digamos, para convocar al Pacto Educativo Argentino, esto es no solamente hacer un eco, sino el mismo Papa en el lanzamiento nos ha propuesto hacer una mesa de diálogo con todos aquellos que consideran y que tienen también la preocupación por elevar la educación en todos los países y que hagamos una convocatoria amplia, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar. Uno de los documentos que tuvimos en la mano fue una pequeña carta de denuncia y también muy profética de los obispos de Chubut del año pasado, en la cual nos daba un panorama muy triste de lo que significa la educación en la Patagonia, ¿no? Ahí hay algunas evaluaciones muy tremendas, digamos. Entonces, utilizamos la misma palabra, digamos, para definir esa situación, que fue la de desastre, así lo llaman los obispos, provincias que tienen 4 años que no pasan el 25% de asistencia de clases, problemas que se ven al concluir el nivel secundario con chicos adolescentes y jóvenes semi-analfabetos con muchas dificultades para acceder a los cursos superiores. En fin, yo creo que no son cosas nuevas que les digo, esto está en los medios, se ha publicado. Bueno, a veces, digamos, estos términos de desastre, digamos, está mal aplicado, es cierto, a la educación, después pensamos, ¿no? Y hemos convenido de que, así como muchos hablan, estamos ante una emergencia educativa. Yo soy consciente que le estoy hablando al subsistema privado, quizás el más ordenado dentro de la educación pública en la Argentina. Las familias lo saben, a veces se nos vuelcan muchísima gente sin el interés de la educación espiritual de sus hijos solamente por la exigencia que nosotros tenemos, por el ordenamiento, en fin, digamos, tendremos muchos problemas, digamos, pero a la educación de gestión estatal a veces les escapan y hacen su, digamos, un balance de su economía y con muchos sacrificios, muchas familias llevan a sus hijos. Para nosotros es un desafío evangelizador, ¿no? Nosotros desde la comisión y estos grupos de FAERA queríamos pensar también en la educación pública en general, digamos, y meternos. O sea, precisamente yo les pedí cuando asumí en la comisión de educación, después de estar en la ejecutiva algunos años, les dije que para hacer frente a esto y para tener un alcance, que la comisión de educación, que hasta el momento se llamaba católica, deje el término católica entre nosotros, todo el mundo sabe que pertenecemos a la conferencia, ¿no? Y se llame comisión de educación. Un poquito para que en la mesa de diálogo levantar algunos prejuicios, que sé que los hay, digamos, cuando convocamos a personas que saben muy bien, digamos, y además están molestos a veces con la educación privada en general, y también con la católica en particular, ¿no? Y nos ha resultado algo muy bueno, digamos, hemos descubierto que hay mucha más sensibilidad en todos lados, digamos, especialmente en el sistema público, por querer hacer otra cosa de nuestra educación, ¿no? El Papa en algún momento en el lanzamiento hace referencia a lo que nosotros hemos puesto, digamos, hemos considerado algo muy importante, ¿no? Con motivo del Sino de los Jóvenes, en el 2018, ustedes saben que el Papa sacó un documento, también una exhortación apostólica, en Christus Vivit, sostiene que el estudio en los jóvenes tiene razón en sí mismo, y no se lo debe reducir a un criterio funcional. Por eso, es contrario a lo que, y ahora cito el documento, desacreditando el sacrificio, inculcan la idea de que el estudio no es necesario, sino si nota inmediatamente algo concreto. Muchas veces hemos escuchado, digamos, nuestro estudio secundario tendría que tener una salida laboral, digamos, ¿no? El Papa es rotundo en esto. No. El estudio sirve para hacerse preguntas, para pensar, para no ser anestesiados por la banalidad, para buscar sentido en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan las muchas sirenas que hoy distraen de esta búsqueda. Y citando a uno de los miembros que nos visitaron en el último encuentro que hicimos en el Pacto Educativo Argentino, la educación es para trascender, para trascender. El Papa, en este texto, hablando de sirenas, pone un ejemplo muy lindo. Tratándose de sirenas que hoy atraen a los jóvenes, Francisco echa mano de sus conocimientos de las humanidades. En este caso, espigando de la odisea de Homero, toma dos ejemplos y los propone a los educadores. Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas que seducían a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje con cera. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas, hizo otra cosa. Entonó una melodía más hermosa que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea, responder a los estribillos y paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir. Creemos que con el Pacto Educativo Argentino hemos comenzado un camino de consenso, primero de diálogo, establecer, digamos, proponer, digamos, que no tenemos nada sobre, digamos, en la manga, no son preguntas inductivas que queremos hacer, ni proyectos. Queremos hacer una evaluación de la realidad sincera, lo más ajustado a la realidad y siempre pensando en el porvenir de nuestra patria, de nuestra nación. nos llevamos esta idea, digamos, que tanto personas de la política, digamos, de los que hoy ocupan cargos políticos y cargos dentro de los ministerios y de las entidades que gobiernan la educación pública, como los docentes, los maestros de aula y los profesores de materias, grandes personalidades que siempre se han preocupado por la docencia, ¿no? Y conocemos su pensamiento. Bueno, las mesas que hemos establecido hasta el momento, que fue una y después en la Academia Nacional de la Educación, nos damos cuenta que es necesario este espacio. Nos agradecieron a la Iglesia que tengamos esta iniciativa, ¿no? Y es de largo aliento. Queremos hacerlo hasta el año 23. A ver, en un primer momento pensamos, bueno, terminará con un documento esto, ¿no? Ustedes saben que los obispos somos muy documentistas. A veces pienso que los documentos no los lee nadie, digamos, terminan en letra muerta, ¿no? Nosotros desearíamos que las conclusiones, los aciertos, el ingenio y la creatividad que vayan surgiendo de estos encuentros se plame en una propuesta legislativa, ¿no? Digamos, y de fuerte impacto para nuestra Argentina. Ya veremos de qué manera, digamos, están los órganos, digamos, legislativos que nosotros tenemos, digamos, y llegan muchas propuestas, digamos, algo que se trabajó desde la base puede tener su coherencia y su fuerza y su verdad. Bueno, en líneas generales es esto el Pacto Educativo Argentino. Tiene una iniciativa del Papa, nos hicimos eco, estamos trabajando, queremos que sea lo más federal posible, el próximo encuentro es en Posadas, lo vamos a hacer en Tucumán, en el sur también, seguiremos haciendo algunos encuentros también aquí en Buenos Aires o cerca, vamos a ampliar, digamos, queremos escuchar a las familias también sobre la educación, siempre me llamó la atención que en el, en los proyectos y luego en la ley general de educación, si ustedes lo ponen dentro de un word, la palabra familia aparece una sola vez y en forma secundaria, ¿no? Nosotros queremos escuchar mucho a la familia sobre esto, sabemos que la familia en la Argentina tiene muchas dificultades, pero que quieren educación para sus hijos, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? y que tienen confianza en el sistema educativo, luego hay muchas dificultades en torno a este tema, ¿no? Este, en línea general es ese, yo no quiero excederme en el tiempo, digamos, porque tengo muchos papeles, ¿no? Terminaría con esto, el Papa en Evangelii Gaudium nos ha propuesto algunas categorías que yo las apliqué a la educación, ¿no? Ustedes recordarán, digamos, que en algún momento citando a San Pedro Favro, uno de los compañeros de San Ignacio, ha tomado una expresión que la estampó en Evangelii Gaudium, el tiempo es el mensajero de Dios, ¿no? El tiempo es muy precioso para nosotros. Desde sus primeros artículos que firmó como sacerdote jesuita, Francisco propuso cuatro criterios para acompañar los procesos humanos y sociales y la educación es uno de ellos. Se los recuerdo por títulos, ¿no? El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Está aplicado especialmente a superar los desencuentros, ¿no? entre los humanos. Pero bien se puede aplicar al tema de la emergencia educativa. Nosotros pensamos que estas categorías nos pueden ayudar mucho a levantar, digamos, prejuicios, que tenemos entre privado y Estado. Creo que, digamos, el diálogo, así como lo pensó Pablo VI en Ecclesia Anzúa, ¿verdad? Con afabilidad, con verdad, con claridad y con transparencia, esas categorías que son, digamos, fundamentales para el arte superior del espíritu humano, ¿no? Que eso es el diálogo, ¿no? El diálogo está en ese registro. Cuando nos ponemos de acuerdo a los humanos, digamos, podemos hacer grandes cosas. La historia en la Argentina es una historia de desencuentros, pero hay muchos capítulos de encuentro, muchos capítulos de encuentro que somos capaces de retomar, ¿no? Bien, hasta ahí. vos me dijiste media hora, pero me parece que lo alargaría, digamos, prefiero las preguntas por ahí. Vamos a... Vamos a... Gracias, Cardenal, por estas palabras y, bueno, vamos justamente aprovechar para hacer tres preguntas. Si levantan la mano, le van a sacar el micrófono al que quiera preguntar y les pedido que se identifiquen para... Bueno, Cardenal no lo conoce, no sabe quién es cada uno, así que para... ¿de dónde viene cada uno y cuál es la pregunta o la consulta que tiene para hacer sobre lo que acabamos de escuchar? ¿Quién arranca? No sean tímidos. Acá adelante, por favor. Tenemos una pregunta aquí, otra ya y nos queda una. Gracias. Gracias. Buen día, mi nombre es Adrián de La Salle, estoy dirigiendo una escuela en Córdoba, en la ciudad de Malvinas, Argentina. La pregunta iba en orden a esta expectativa de que el proceso tuviera incidencia digamos pública, no solamente en cuanto a toma de conciencia y algunas acciones que podamos hacer juntos y demás, sino que llegara a legislarse de alguna manera lo que podamos construir juntos como acuerdo aquí en Argentina. Frente a esa pregunta y mirando desde su lugar, ¿qué le parece que podemos hacer o que no tenemos que dejar de hacer, si es que ve que lo estamos haciendo, las escuelas congregacionales o parroquiales, pero fundamentalmente las congregacionales, en orden a poder ir produciendo incidencia y que eso no sea una cosa que quede como para el final? La educación es una. Digamos, nosotros la hemos especializado, ¿verdad? Digamos, educación católica, educación del Estado, la educación es una. Las preocupaciones de la educación están en uno y en otro lado y se pueden compartir, ¿no? Ya es un terreno común, por decirlo así. Primero, una inquietud, una sensibilidad. Nosotros, ¿por qué tenemos colegios, los católicos o los que, de otros credos, ¿no? Para evangelizar, para evangelizar. Luego, hay que pensar que en el colegio público, por decirlo así, de gestión estatal, hay tantos o más bautizados que la escuela privada. Y por eso el pacto educativo, ¿no? Digamos, esta sensibilidad básica, por decirlo así, porque de ahí nace la preocupación, digamos, no solamente para ponernos de acuerdo entre los docentes o entre los ilustrados sobre educación, sino que estamos con un mismo sujeto también, con los jóvenes, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra patria. Pensar en esto, ¿no? Yo creo, a ver, después de leer mucho, me gusta mucho leer sobre Belgrano, es el pensamiento de Belgrano en esto, ¿no? Digamos, uno de los grandes héroes nuestros, de próceres. Y me parece que ya a partir de eso, digamos, se facilitan las cuestiones porque, digamos, tenemos cosas en común y luego podemos tener iniciativas, ustedes sabrán, digamos, yo hace dos semanas tuve un encuentro con docentes de escuelas públicas que rodean la Villa Zabaleta, son siete colegios del Estado y todos los años la parroquia Cacupé convoca a los docentes, vinieron más de 250 docentes, digamos, a una, coincidieron la jornada educativa, digamos, en el Estado, pero, digamos, la hacemos en memoria de un sacerdote que creó la parroquia, digamos, el padre de la Sierra, un religioso, y se hace una jornada padre de la Sierra, ese es el título, más católico imposible, pero son con maestros, digamos, de las escuelas públicas, en este caso, y vienen con mucha, digamos, con mucha soltura, digamos, por supuesto, pensamiento variado, ¿verdad? Digamos, pero podemos tener una palabra, digamos, de la propuesta del Evangelio, digamos, saben que lo hacemos en la parroquia, digamos, y, a ver, se pueden trazar puentes, me parece que el Papa continuamente nos está diciendo que hay que trazar puentes, puentes solidarios, puentes de pensamiento, ¿no? Creo que se puede hacer toda una tarea en este orden, no sé si te respondo plenamente, a ver, consejos no te puedo dar porque no conozco tu realidad, pero seguramente tenés muchos colegios del Estado cerca, con muchas dificultades, más que las nuestras, casi siempre, ¿no? bueno, a ver, una rime, una convocatoria, digamos, podría comenzarse con un mate cocido, un teo, digamos, o un asadito, ¿no? Digamos, por decirlo así, digamos, no citemos solamente para hablar, a veces, me parece que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Muy buenos días, Cardenal, Vadillo Sara, Vadillo Sara, de Misiones del Colegio de las Hermanas Franciscanas, me quedó sonando la frase, el tiempo es el mensajero de Dios, muy hermoso, pero más allá de la frase, queríamos saber un poquito, usted mencionó sobre el encuentro en Posadas Misiones, sí, sí, ¿hay algo ya programado, es abierto a la comunidad, a las instituciones? Ya le va a hablar aquí el secretario después. Excelente, bueno, ahí como misioneros le vamos a esperar con los brazos abiertos. Ya que estamos hablando de Misiones, yo tuve la suerte este año de estar en Iguazú, la Dioses y de Iguazú, y hace tres años se no verá. En el primer encuentro quisimos escuchar voces federales y invitamos, facilitamos que vengan una maestra de aula y una rectora de un colegio secundario del Estado. Yo lo vengo repitiendo, digamos, una de las cosas más sensatas que escuché, digamos, en el encuentro fue la rectora, ¿no? Estábamos compartiendo con sindicalistas, digamos, que tienen otras perspectivas, pero que también comulgamos, porque aquí hay que, digamos, consensuar con todos los, como se dice, los participantes o los actores del sistema educativo, ¿verdad? Si dejamos a alguien afuera, sepamos que, digamos, estamos haciendo una injusticia. La rectora dijo una cosa tan sensata con este tema, ¿verdad? Digamos, que no estaba dirigido a los sindicalistas, pero, digamos, bueno, ante el tema del ausentismo, digamos, que lo sufrimos todos, sobre todo en los lugares, a ver, nosotros tenemos educación privada en las villas, digamos, y el ausentismo es serio, es bravo, y en los lugares pobres también, digamos, se hace sentir mucho, ¿no? Entonces, ella dijo, digamos, ante el tema de las huelgas y demás, dijo una cosa muy sensata, dice, bueno, todo se puede dialogar, hay causas justas de reclamos, ¿verdad? Pero, primero el chico en el aula y después hablamos. El ABC, a mí me dio la impresión de que es la filosofía del carbonero, ¿verdad? ¿no? Caballo y carro, digamos, vamos a empezar por ahí. Así es que, escuchamos cosas muy lindas, digamos, y preocupaciones que hay en el interior. La verdad que fue un lindo aporte de las dos mujeres que nos visitaron de misiones. ¿Quién más? Bueno, sepan de que vamos a invitar también a algunos de ustedes, digamos, para los próximos encuentros, porque nos interesa también ir renovando las voces y escuchando a todos en lo posible para conformar un pensamiento, digamos, más completo y más creativo, ¿verdad? Digamos, sobre el tema educativo. Bueno, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias. 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 Gracias.